¿Cómo están amigos? Bienvenidos al vlog de Eric G. El día de hoy soy muy contento porque ya vieron lo que tengo aquí. Son unos regalos que vamos a darles a los papás. Claro, hoy en su día vamos a festejarlos como se merece, con mucho cariño. Trae muchos detalles adentro, con una gorra, trae un mandil, trae un llavero y muchas cosas padrísimas que trae esta caja. Bienvenidos al vlog de Eric G. Y el día de hoy escogimos solamente a cinco papás, a cinco papás de nuestra página oficial del club. Y bueno, pues ahí ya les pedimos la dirección y todas sus esposas para que nos pasaran el teléfono y el dato de la dirección donde viven los papás. Y el día de hoy espero que les guste mucho, vamos a serlos felices en este día tan especial. Diviértanse porque esto es el vlog de Eric G. Pues ya llegamos a la primera casa y el día de hoy vamos a felicitar al señor Jonathan, que el día de hoy por ser el día del padre le trajimos un detalle muy especial. Ellos son super fans del club de Kids Play, siempre nos ven en todos los videos y por supuesto pues el día de hoy le voy a caer de sorpresa. Buenas tardes señor Jonathan. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Buenas tardes, un gusto saludarle. Oiga, ¿cómo se la está pasando? Bien, bien, gracias a Dios. Pues feliz día del padre, un abrazo. Espero que se le pase muy bien en este día tan especial. Y bueno, pues de parte de nuestro canal, un detallito, ¿verdad? Que lo abra, que lo abra, que se lo ponga. Ábralo, ábralo, ábralo. Bueno, aquí un detallito, ¿verdad? De parte de toda la producción, del club y del vlog de Eric G, ¿verdad? Gracias por vernos y siempre está al pendiente de nosotros. A ver, vamos a ver qué le traemos. Qué nervios. Uno de 500 me va a decir, ¡ah, claro que no! Ahí está un detallito, mire. La gorrita. Es más, yo la agarro y usted saca todo. Ahí está. También ese, ahí me cuida la marca nada más que no salga. Para el refresquito, también aquí un llaverito. Y mire, cuando haga la carnita asada. Y la carnita asapa. Y aquí, este se lo va a poner, mire. Ahí está. Ahí está. Ay, ¿cómo va? Ahí está. Póngaselo, póngaselo, póngaselo. Ok. ¿Qué tal, eh? Gorra y toda la cosa. Muchas gracias, señor Jonathan, por este... Bueno, más que todo su esposo fue la culpable de esto. Nos escribió ahí en nuestra página y dijo, Vayan a visitar a mi esposo y que háganle la sorpresa. Ok. Muchas gracias. Y es un placer que se la pasen genial en este día. Gracias. Igualmente. ¡Nos vemos! Díganle, creo que no. Claro que no. Vámonos, a la que sigue. Bueno, pues ya vamos rumbo a la segunda entrega. Muy contentos. Muy felices de llevar amor y cariño a todos los papás, a nuestros fans. ¿Verdad? A los que permiten que vean nuestro canal. Todos nuestros amigos. Y, pues, bueno, pues el día de hoy dice que es por acá. Ya vamos a llegar con el siguiente papá. Espero que se emocione igual como el señor Jonathan, que se la pasó genial. A ver, a ver, a ver. Bueno, pues ya llegamos. Ahora sí vamos a hacer visita al número... Ahí es esta. Al parecer es esta. Vamos a ver. Vamos a ver. Acompáñenme, acompañenme. Ay, al perro. A ver si no nos quiere comer. Ay, lo que yo. Ay, se sumó alguien. Aguarugol, Oscar Burgos. No. Ay, lo que yo, ¿no? ¿Con el señor Saúl Burgos? ¿Sí? Sí. ¿Cómo está, señor? Venimos del canal del club a traerle un regalo muy especial el día de hoy. Gracias. Muchas, muchas felices. Feliz día del padre, que se la pase genial. Su esposa, bueno, lo escribió en este concurso. Va a salir aquí, saluda a toda la gente. Ahí va a salir en nuestro canal, ¿verdad? Y bueno, espero que lo disfrute. Que lo abra, que lo abra. Ábralo todo, ábralo, ábralo, ábralo. Con confianza, ¿verdad? Y bueno, pues muy contentos por participar en todo lo que ponemos nosotros ahí en nuestro Facebook, en nuestro canal. Y bueno, pues muchas gracias. ¡Ojole! Ahora, ¿verdad? ¿Qué dice la vecina? ¡Que lo abra! Ahí está la vecina arriba. Ya está su... ¡Ay! La marca, la marca. Ahí está la marca. Miren nada más, es para cuando haga carnita asada. ¿Eh? Se pone su mandil. ¿Ya bien preparado ya? Bien preparado. Ándale para que abra su refresco. ¿Verdad? Y ahí echa el refresquito y con eso la abra, ¿verdad? Ya, gracias. No, gracias a usted, señor Saúl. Y este, bueno, esperamos que se divierta en este día tan especial. Que la pase con toda su familia. Genial. Muchas gracias y por estar al cliente de nuestro canal. ¡Gracias! Dígales, ¡Clauqueño! 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 ¡Vámonos! ¡Al que sigue! ¡Jole! Vamos ya a la tercera entrega. Y miren nada más cómo se está poniendo el cielo. Parece que va a llover. El cielo se está nublando. Vamos ya, ahora sí que con el Jesús en la boca. Porque miren el aire que está haciendo. Y todavía nos faltan tres entregas más. ¿Ok? Ahí les encargo. Esperamos cumplir este reto. ¿Verdad? Porque más que todo queremos, pues, felicitar a los papás que son fans de este canal. ¿Verdad? Y por supuesto que ven el vlog de Eric G, el original de YouTube. Ahorita vamos a ver cómo se va presentando. Ojalá que no vaya a llovernos, ¿verdad? Porque nos faltan todavía muchas y muy lejos. ¡Ay! No puede ser. Ya se nos hizo de noche. Gracias a Dios no nos ha llovido el día de hoy. Oye nada más cuánto perdón. Pero mira. Ya se hizo de noche. Vamos a visitar al Señor Jesús. A ver qué tal nos recibe. Uy, a ver si nos asustamos. ¿Qué pasa que aquí es? ¡Señor Jesús! Vamos a ver si sale. Ya se tardo el Señor Jesús. ¡Qué bárbaro! Es que se me hace que no salga nada. No salga nada. ¡Haz, Yeah! ¡Cuidado! ¡Haz, Síguenos! ¡No me sale! ¡Tú, tú, 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 tú! ¡Tú, tú, 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 tú! ¡Haz, Tú, 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 tú! ¡Haz, Tú, 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 tú! ¡Vamos, escúchate! Una hora después. Hola, buenas noches, señor Jesús Mucho gusto, Eric G. del canal del club Y bueno, muy contento porque el día de hoy estoy grabando el vlog Y festejando a los papás, ¿verdad? Ya fuimos a darnos la vuelta a todo Monterrey Y muy contento, ¡ay, hasta el perro está ladre que te ladre! Miren, le traemos un detalle con mucho cariño de parte de nuestro canal ¿Verdad? Muchas gracias por participar Y estar pendiente de nuestro canal del club de Kids Play Saludos a todos y Dios les ayude ¡Que lo abra! ¡Que lo abra! ¡Ándele! Ahí la vas, ándele, ¿qué tal, eh? ¿Le gustó? Mucho, 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 mucho Ándele, que se la pasen muy bien en este día, ¿verdad? Ya saben, nuestros mejores deseos del club de Kids Play Y díganles a todos, ¡Croqueño! ¡Nos vemos! Al que siga el último, a ver si no nos llueve, ¡vámonos! Ay, pues tenemos un grave problema Vamos ya rumbo a la última entrega Bueno, a la penúltima, perdón Y estamos muy nerviosos porque no sé qué pasó con la camioneta Empezó a temblar mucho el volante Vamos, este, a abrir la cajuela La cajuela El cofre, ¡Croqueño! ¿Te digo dónde? Nunca la checo Vamos para allá No puede ser No puede ser, no puede ser ¿Por qué? Ay, no puede ser Ay, sobre todo yo voy a saber qué trae esto ¿Dónde se pone? Ay, no puede ser Es aquí, es aquí, es aquí, es aquí No puede ser, yo creo que ya Con tantas vueltas Porque no saben por dónde hemos andado Por todo Monterrey Yo creo que ya se calentó esto Al menos que le ponga agua A ver O hay que se quede enfriando Pues ni modo, yo lo voy a dejar un rato Vamos a sentarnos acá, está muy a gusto Hay que se quede la camioneta, ni modo Lleguemos rumbo a la siguiente entrega Y nada Ay, qué bonito Vengan, mira Aquí para ponernos, sentarnos Y platicar un poquito Espero que les esté gustando Con mucho cariño para todos los papás En el vlog de Eric G Ayúdenos por favor a compartir este video Compártanlo, ¿verdad? Porque está padrísimo Y lo hacemos con mucho cariño Para todos los papás Que se escribieron en nuestra página De el club, ¿verdad? De allí nos escribieron Y las esposas fueron las que luego Quiero que vayas a visitar a mi esposo Y por eso ellos no saben nada Y salen todos impactados, ¿verdad? Por eso lo hicimos con mucho cariño Ahorita vamos a ver qué pasa con la camioneta Para ver si podemos avanzar Aquí me quedaré un ratito Yo creo que con tantita agua ya Ya lleva como 3 litros que le he hecho Este ya fue el último Vamos a ver si con esto Ya funciona Porque tenemos que llegar con el otro señor Ay, no, otra vez Ay, qué bato ya Ahí está Ahí está Ya caló Vámonos Tenemos que avanzar Hasta donde lleguemos Súbete, ándale Ándale porque si no se nos va a pagar Yo creo que no vamos a llegar No entiendo El traficar Miren tantos carros que están No puede ser No puede ser Ya es súper tarde Ya se nos está haciendo de noche Literal Ya es de noche Son las 10 de la noche Y miren No es mentira Ahí está ¿Se ve? No Ahí está Son las 10 de la noche Apagó Son las 10 de la noche Y la verdad no podemos salir de aquí De este traficar Está horrible Lo peor que son puros trailers Y este Pues ahorita Espero que no se me duerma el señor Por fin llegamos Por fin No saben todo el traficar Tengo que abrir para sacar el regalo Ya llegamos Miren cómo acabó la camioneta No saben ni por dónde me pilla Vamos a ver si es aquí No le haya regado ¡Ey! ¿Cómo está? ¿Cómo está señor? ¡Felicidad del padre! Miren lo que le traemos Un detallito con mucho cariño De parte del club de cosplay Y del blog de G ¡Que lo abra! No saben todo lo que hicimos para llegar El libramiento hasta el chongo No hombre Nos fuimos por la terracería Acabamos todos empolvados Pero bueno Aquí estamos Lo prometido es deuda No importa la hora Son las 10 y media de la noche Y miren Y le venimos otra vez el regalo Aquí al señor ¡Que lo abra! ¡Que lo abra! Ábralo, ábralo Para que se lo ponga y toda la cosa ¡Eh! A ver ¡Ah! ¡Ese es super papá! También miren ¡Ay! Para el refresquito No saque la marca ¡Ja, ja, ja! También traemos Miren Este para que abra ahí el refresquito Para que lo ponga Y por supuesto Y la carnita asada Ahí está Pues ahí lo pone Miren Miren nada más Ahí está Póngaselo ¡Tin! 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 Ahí está Oigan no me pesta su baño Porque ya no aguanto ¡Nos vemos! Y vamos a la siguiente Ya por fila Me va a entrega ¡Vamos! Bueno pues ya por fin Terminamos Por el día de hoy Pero que creen Estoy marcando mi casa Mi mamá me dice Que mi papá ya se durmió Y mañana va a trabajar Muy temprano Yo creo que mañana Camarita Nos tenemos que levantar Temprano tú y yo Para ir a darle Ya la sorpresa a mi papá Ya para terminar Con este vlog por completo Porque pues ¿Verdad? Es el día del padre Y pues bueno A seguirle Muchas gracias a todos Espero que les esté gustando Este vlog Y mañana La continuidad Porque ya es el día del padre Y le toca a mi papá Bye Bueno pues ya llegamos A la casa de mi papá Vengan para acá ¡Uy! Hasta el perro Y hasta la madre Que te ladré Oigan Es sorpresa Porque no saben nada El día de hoy Voy a caerles de sorpresa Vengan para acá Está padrísimo Y por supuesto Que no podía faltar Pues ya llegamos Miren por lo que veo Mi papá está afuera Vamos a visitarlo Y a sorprenderlo El día de hoy Vamos ¡Feliz día del padre! ¿Cómo están? Se asustó Bueno pues el día de hoy Estoy muy contento Porque estamos haciendo Este video con mucho cariño Aquí está mi papá Mi papá allí Don Alfredo Y pues bueno Para el día de hoy Te vine a traer un regalo Muy especial Es un detallito ¿Verdad? De parte del canal Del club Y del vlog De Eric G Para que lo abra ¡Que lo abra! ¡Que lo abra! Ábrelo, ábrelo, ábrelo Dice super papá Ya lo vieron Que se la ponga Que se la ponga Póntela Ándale Ándale También por supuesto Mira ¡Eh! Para el refresquito Feliz día del padre Ahí está Pues espero que te haya gustado Es un detallito ¿Verdad? De parte del vlog De Eric G Y bueno pues ya lo conocieron Aquí está mi papá Muchas felicidades Pate quiero muchísimo Y pues bueno Nos encantó estar el día de hoy Visitándolos a todos Espero que les haya gustado Este video Compártanlo Y denle like ¿Verdad? Diles a todos Denle like por favor Denle like Y compartan el video Del vlog de Eric G Eric G ¡Cloqueño! Nos vemos Gracias ¡Gracias!